La última fotografía que me quedaba de ti Ayer con melancolía y con rabia la rompí Eso de antes de romperla miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí Y después que la espicillé la zumbí al agua y me fui La última fotografía que me quedaba de ti Ayer con melancolía y con rabia la rompí Eso de antes de romperla miles de besos le di Y dejé un charco en la tierra con el llanto que vertí Y después que la espicillé la zumbí al agua y me fui Fue el más duro de este engaño que aquí en el alma sufrí Al ver pasados los años buscando loco y no vi Una huella hacia tu rumbo casi que me convertí En un perro vagabundo pero no te conseguí Haciendo mis reflexiones solitario Yo concluí que en un raudal de emociones del día en que te conocí Me chumbé y tú me cubriste con tu amor y frenosí Y allí sentí que sentiste lo mismo que yo sentí Desde Ortiz, estamos Juárico, producciones de Eduardo La última fotografía que me quedaba de ti Me hizo pensar en la vida bajo este cotoperí Pensando que viene mayo que lloverá y la perdí En mi chinchorro no me hallo, tu ausencia me hace morir La última fotografía que me quedaba de ti Me hizo pensar en la vida para marcharme de aquí Aquí estoy con mi caballo bajo este cotoperí Pensando que viene mayo que lloverá y la perdí En mi chinchorro no me hallo, tu ausencia me hace morir Sabana, sabana inmensa donde yo me crié y nací Te dejó de recompensa la batalla que perdí Y eso que me lo avisaste, la mañana que partí Que cumpliré hasta la rastra, pero yo no te creí Sabana linda y querida, gracias por tratarme así Y a ti mujer consentida, me vine fue a despedir Aunque con el pecho roto, solo te quiero de ti Que como rompe esta foto, me voy a olvidar de ti Que como rompe esta foto, solo te quiero de ti